La Feria Real de San Roque 2024 cuenta con la organización de la delegación de fiestas que dirige la teniente de alcalde María del Mar Collado y comenzó el martes con el acto de coronación de las reinas infantil y juvenil Adelina Estefanía Botgan y Natasha Vega Mancilla. Aunque el cierre oficial de las fiestas es el espectáculo de fuegos artificiales este domingo a medianoche, continúa el lunes de resaca con el toro de la guardiente y concluirá el jueves 15 con la procesión de la patrona Santa María la Coronada. Este lunes, jornada festiva local a las 7 de la mañana, un chupinazo dará aviso de la suelta del toro de la guardiente, aunque se repartirá un chupito de este licor una hora antes. La entidad encargada del encierro será, como cada año, la peña cultural taurina toro de la guardiente, que precisamente en 2024 cumple su 30 aniversario, por lo que en la Plaza de Toros se entregarán algunos reconocimientos a personas vinculadas a esta entidad. Cartucho, de la ganadería Gavira nacido en 2019 y marcado con el número 3, será el protagonista de la fiesta que finalizará en un encierro en la Plaza de Toros, donde también se soltarán tres vaquillas. Tras el tradicional chupinazo desde la barriada de La Paz en la esquina del campo de fútbol, Cartucho correrá acompañado por numerosos mozos y mozas a lo largo de la calle La Ermita a través de unas empalizadas instaladas por personal municipal de obras y servicios, hasta su encierro en la Plaza de Toros, a la que entrará por la Puerta de Caballos. Tras unos minutos en el ruedo, su puesto se verá luego ocupado por las vaquillas. Los miembros de la peña cultural toro de la guardiente, que está presidida por Fernando Palma, estarán en todo momento velando por la seguridad y respeto hacia el toro y las vacas. El toro de la guardiente constituye un festejo de gran popularidad y atrae a numerosas personas de otros lugares. Tiene muchos trapíos, un toro castaño, se llama Cartucho. 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 ¿Quién le pone los nombres a los toros? En la visita guiada le explicamos los nombres de los animales. Una alcaldesa de Gijón se enfadó y prohibió los toros porque no le gustaron los nombres de dos animales. Eso en el mundo taurino es una aberración porque yo no pongo ningún nombre, yo no me lo invento. Cada animal tiene el nombre de su madre. Siempre se pone el nombre de su madre. De cartucha, cartucho. De romana, romano. Y si nace hembra, de romana, romana. Con lo cual yo nunca he puesto un nombre. Mi abuelo nunca puso un nombre desde el año 56 ni mi padre nunca ha puesto un nombre. Se ha ido de la derivación de los padres. Cada madre tiene su nombre de su hija. Nunca ha puesto un nombre. Juan, muy interesante el mundo del toro. La verdad, por lo menos lo que nos has contado así a petit comité. Nada, pues que invitar a la gente a que se enamore del toro, que apoye el toro al aguardiente, que hay una peña detrás que hace un trabajo extraordinario. Y muchísimo agradecimiento. No solo a la peña, a la empresa también, a la empresa Belagua, con Juan a la cabeza. Y sobre todo al ayuntamiento, que siempre está detrás, apoyando la fiesta de verdad. Porque la fiesta se puede apoyar muchas veces, de muchas maneras. Bla, 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 bla. Pero como se apoya de verdad, eh, apostando.